La Diputación y los Ayuntamientos de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana han sentado las bases para establecer una alianza en defensa del sector naval. Reclaman faena para los diques de los astilleros públicos de Navantia y su consiguiente efecto multiplicador en la actividad económica y el empleo de las empresas auxiliares. Creo que esta foto es una foto necesaria para una provincia que necesita de noticias impositivas, pero que sobre todo necesita rearmar, sentir el orgullo de empresas señeras como la que tenemos en la provincia de Cádiz, de que los trabajadores y sobre todo aquellos que desgraciadamente hoy no tienen un empleo sientan de cerca que estamos en hacer útil la política y las instituciones que hoy representamos. Las aspiraciones de esta nueva plataforma se van a consensuar en un manifiesto, en cuya concreción intervendrán los trabajadores de Navantia tras consulta con sus asambleas. El texto se someterá a los plenos de las respectivas corporaciones locales. Serán convocados a un próximo encuentro el subdelegado del Gobierno de España y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía para que sumen sus aportaciones. En este primer paso conjunto, en defensa del sector naval, han participado la presidenta de Diputación, Irene García, el alcalde de Cádiz, José María González, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cabada, el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, y el alcalde de Chiclana, José María Román.